¡Ey, ey, ey, ey! Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo, Villa Covadonga La luna se iba asomando por el horizonte, vigilando el valle redonda, redonda Y brotó del cacerío una garabilla con sabor a gaita y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto, la luna se apaga, todo queda en sombra Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando ¡Ey, ey, ey! Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo, Villa Covadonga Villa Covadonga Al llegar la medianoche el encantamiento va quitando penas, va quitando penas Y en todos los corazones hay como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena Porque si hay zonas de gaita, todo es alegría, las penas son malas, las brujas son buenas Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando Viene la cumbiampa se está crujando Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando Viene la bruja, viene bailando, y la cumbiampa se está crujando La joven que había soñado, y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Viene la palapa, con orgullo te cantamos Ella lo invitó a pasar a una cuba muy bonita No sabiendo, no sabiendo, que se iba a quedar Encantado, por enamorado Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, al ver su soñado amor Y lloró, y lloró, al ver su soñado amor 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 Estas son clásicos a dinero DJ Juan 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 DJ Juan